En los antros hubo, en los bares y antros hubo mucha gente, unos que están en la entrada a la Kennedy y ahí vimos que había demasiada gente y eso pues significa que la gente salió a consumir, a gastar dinero, que eso es beneficioso para el comercio en general de Nogales. Yo vi que ahí hubo más movimiento este año en los restaurantes y en la calle, a diferencia de que los ambulantes se estén quejando, a lo mejor porque no era día de pago aún de quincena o de raya como normalmente las maquiladoras pagan los viernes, pues a lo mejor eso influye mucho, a lo mejor no hay tantos enamorados, pueden ser varios factores, pero en general la gente sí salió a los restaurantes, un par de florerías nos comentaron que estuvieron contentos, sin embargo la queja es de los permisos de ambulantaje y eso tenemos que se acerquen los negocios que son afectados, sobre todo los que son afectados con los permisos que se dan de ambulantaje porque pues como cámara tenemos que defenderlos, defender a, para, porque realmente es una competencia desleal que lleguen comerciantes ambulantes de fuera de la ciudad, que traigan nomás para este día y le afecten a los que tienen todo el año pagando renta, que se dedican a lo que realmente, como lo que es las florerías o los que venden peluches y todo lo demás. Gracias. 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 Gracias.